De pronto un desgastado puede quedar bien. Yo traté de hacer en la línea del corte todo lo que iba a ser una transformación. Aliviané muchísimo las puntas, llevé lo que es una línea más vale desgastada en la parte frontal, en la parte de los laterales y en la cúspide le di volumen. Y bueno, ya vas a ver que Anabella tiene un cambio diferente. Y bueno, te esperamos a vos para que también realices tu cambio. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo mito. Bueno, después de esta excelente propuesta de Susana de Soto, yo estoy en el living con Diana Cosari. ¿Cómo estás, Dianita? Muy bien, gracias. Qué trabajo llegar al aire hoy, ¿eh? Un poco. La verdad que sí, trabajamos todos con buena onda, es verdad. Bueno, Diana, vamos a contarle quienes seguramente la han seguido a través de nuestras producciones anteriores. Ella ama el arte, está conectada con mucha gente del arte y tiene la responsabilidad también de acercarnos a artistas plásticos. Y bueno, toda esta gente que es tan valiosa en Mar del Plata y necesita difusión. Sí, por supuesto, hay muchos artistas en Mar del Plata y la verdad que da gusto hablar con ellos, charlar con ellos. Y que la gente los conozca. Y que la gente los conozca, sobre todo eso. Así que bueno, es lo que vamos a tratar de hacer, que todos los puedan conocer. Hoy vas a hablar particularmente de un artista joven, de un joven profesor, que es Luciano Lo Supone. Vos fuiste al taller y él enseña a los chicos, contanos. Sí, la verdad que fue muy lindo visitarlo. Tiene una muy buena llegada con los chicos. Aparte, por ejemplo, ahora incorpora mucho lo que es la tecnología también en el arte y eso es muy interesante. También recientemente ha hecho una biblioteca. Qué bueno, ¿no? Conjugar todas esas cosas. Con mucho material, así, también audiovisual, para que los chicos puedan generar o sacar lo que tienen dentro, ¿no? Ya que, bueno, es innumerable lo que ellos tienen para dar. Bueno, le mandamos un beso a él y a Ana Aguilera, su mamá, que fueron responsables de la escenografía este año en nuestro ciclo. Le mandamos un beso grande y bueno, vamos a ver la nota en el taller que hiciste. Dale, dale. Bueno, enseñarles arte a los chicos, la verdad que es una actividad muy reconfortante, en donde nosotros tratamos de impulsar su creatividad y acompañarnos en este camino del arte que recién empiezan para ellos. Todo lo que nosotros le podemos acercar a ellos, les abre la imaginación, les abre la cabeza, la manera de pensar. Y, bueno, en esta última etapa nosotros estamos con una biblioteca, en donde les podemos ayudar mostrándoles imágenes por internet, acercándoles todo lo que es historia del arte, que también eso les ayuda un montón en su camino. Nosotros, más que nada, les acercamos la bibliografía para que ellos puedan acercarse a las páginas donde les llegan la buena información. Por lo general, a los varones les gusta más pintar que a las mujeres y al revés con la pintura. Las chicas siempre andan mejor para lo que son los colores. El momento más lindo, que más me reconforta, es cuando les explico algo y ellos lo asimilan y se llevan una sonrisa, ya con eso ya está bárbaro. El invierno está por venir y es el mundo que gira de nuevo. Macuicin. Hace 20 años que es sinónimo de alta gama en amoblamientos de cocina y vestidores. Macuicin. La ventaja del servicio post-venta, como solo se lo puede brindar una empresa de Mar del Plata, radicada en Mar del Plata. Macuicin. Independencia Esquina Bolívar. Descubrí el mundo gama en Mundo Pila. Hidromasajes, masajes para pies, baños de crema para manos. Mundo Pila, San Martín e Independencia. Pincel. Un rincón de arte. Insumos para artesanos, cursos, talleres, souvenirs, trabajos por pedido, regalos. Constitución 6215. Teléfono 0223-471-6858. Un espacio para crear y desarrollar tu imaginación. Talleres, exposiciones, clases personalizadas. Amplio surtido de productos nacionales e importados para el artista. Alberti 2934. Teléfono 493-9039. Veterinaria Rosotti Clínica Cirugía Radiología Lavadero Canino Especializado. Mario Bravo 2457. Teléfono 484-1266. Tu próximo negocio puede estar en el kiosco. Ya apareció semanario de todo. Más de 15.000 clasificados. Susana de Soto, estilista intercoafer. Embajadora de Tigi Tony Angay. Belgrano 2858 y sucursales. Teléfono 491-9258. Gracias a nuestros oficiantes y ahora, por supuesto, la música. La música va a estar acompañándonos todo este ciclo de cotidiano. Y qué mejor que invitar a una banda, una gran banda marplatense, que ya tiene 13 años de trayectoria, está preparando su noveno disco. Ellos son Privé. Cantan en cotidiano. Gracias Lidia. Un placer enorme estar en este, tu nuevo ciclo cotidiano. Vamos a hacer ahora un tema de nuestro nuevo disco natural que se llama Nuevo Viernes. ¡Suscríbete! 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 Que donde esté, padre, háblale No me dejes solo, tengo espinas En el corazón, no saldrá su obsesión Recuerdo bien, aquellos años por ahí De sueño y de sol, fumando a su lado Veinte después, el cielo se me oscureció La lluvia que cae, mis lágrimas llevan La traición Las sabladurías de mi barrio Y yo sí, perdónalos Y aquella Necesito verla ahora Necesito que donde esté, padre, háblale No me dejes solo Tengo espinas en el corazón Necesito verla ahora Necesito que donde esté, padre, háblale No me dejes solo Tengo espinas Bueno, qué lindo terminar el programa con música Termina el programa con cosas ricas, ¿no es cierto, chicos? Sí, muy ricas Muy ricas, las vamos a probar, Oscar, ¿no es cierto? Sí, la estoy mirando desde hoy Estás anotado, acá hay una fila de gente que va a comer rojita Y le prometí a Santi dejarle un pedacito en el control para mañana Así que, bueno Mi agradecimiento a todo el equipo que trabajó No quiero nombrar uno por uno Porque son tantos que seguro me voy a olvidar de alguien Bueno, muchas gracias por el estudio Por toda la apuesta que nos hace Nelson En este programa Y, bueno, a la gente que lo edita A nuestras cámaras A nuestros compañeros de trabajo El equipo de siempre que está aquí Desde cotidiano para llegar a tu hogar Para compartir las cosas más lindas de la vida Y, bueno, recibir tus mensajes Por supuesto va a ser un placer A cotidianotv.com También nos podés encontrar en Facebook Como programa cotidiano Y, nada, despedirnos con un mimito Con un abrazo Que tengas una buena semana Y nos encontramos la semana que viene Esto es Cotidiano Llegamos a tu casa para vos Chao Hoy Te muestro el corazón Esto es lo que soy Lo tomas o me voy Hoy me levanté queriendo descubrir Lo que había perdido una parte de mí Ya no me quiero escapar Hoy Consigo siendo yo Y esto es lo que soy No tengo en la parte de mí